Más de 10 muertos y decenas de heridos dejan hasta el momento dos explosiones ocurridas hace pocas horas en el aeropuerto internacional de Estambul, en Turquía. En las instalaciones también se habrían escuchado disparos que, según algunos testigos, se produjeron en el estacionamiento del aeropuerto. Antes de las explosiones, dos sospechosos abrieron fuego con un fusil de asalto y seguidamente se suicidaron. Esas imágenes que le dan la vuelta al mundo muestran la magnitud del caos y la tragedia en el lugar que es atribuido al autodenominado Estado Islámico.